La provincia de Guadalajara va a tener una representante en los sillones de la Real Academia de la Lengua. La molinesa Aurora Ejido, reconocida experta en literatura, ha sido elegida este jueves para ingresar en la institución. Es la novena mujer que entra en la RAE y ocupará el sillón B mayúscula que dejó libre el fallecido José Luis Borau. Aurora Ejido nació en la capital del Señorío y es catedrática de literatura en la Universidad de Zaragoza. Es experta en las obras del siglo de oro y la poesía barroca del siglo XVII. Destaca su conocimiento de la obra de Baltasar Gracián y las relevantes investigaciones que ha realizado sobre Miguel de Cervantes. Ejido es además presidenta de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas. La candidatura de Aurora Ejido fue presentada por los académicos Carmen Iglesias, Perejín Ferrer e Ignacio Bosque. La molinesa ha sido felicitada públicamente por la presidenta de la comunidad María Dolores Cospedal, que ha manifestado su orgullo por contar con castellano manchegos tan relevantes.